Pelotazo al vacío es presentado por Betsala. Emisor Podcasting. Hola, ¿cómo están? Iniciamos el octavo capítulo del nuevo Pelotazo al vacío acá en Emisor Podcasting y lo hago con un ex sudolista chileno que ahora lo disfrutamos como comentarista. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Está ahí? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Un fuerte abrazo para ti y para toda tu gente. Igualmente, Fabián. Oye, una pregunta. Tú que jugaste en Francia 98, ¿qué significa para un futbolista jugar o disputar una Copa del Mundo? Bueno, yo voy a hablar de mi punto personal, porque yo me subí los últimos dos meses. Jugué cinco partidos eliminatorios, me peleé con dos Nelson. Acuérdate que yo en el partido contra Ecuador hice el corte de manga porque la gente se había metido toda conmigo, había una tendencia negativa. Después vamos a jugar a Paraguay, me pone 15 minutos. Todos yo pensaba y yo sentía que estaba en otro ritmo diferente a los que tenían mis compañeros. Te estoy diciendo que haya sido mejor o peor, pero yo me sentía así. Y don Nelson, por esta tendencia, no me ponía de titular y le dije que no venía más a la selección. Y no fui más a la selección. No sé. Nunca más recibí un llamado hasta... Después haciendo una pretemporada, me entero de... Bueno, no me entero, porque seguía la selección. Veo el último partido contra Bolivia y la selección clasifica a Francia 98. Y dos meses antes me vienen a visorear, porque yo en ese momento estaba jugando muy bien, era considerado el mejor jugador de México. Y resulta que en dos partidos me llaman... O sea, después me llaman, nuevamente. Ya con don Nelson hablamos las cosas que teníamos que haber hablado. Y en cuatro partidos, antes de dar la lista definitiva, yo juego los cuatro partidos. Y los cuatro salí como el mejor jugador de la cancha, me acuerdo. Y me dieron un premio al mejor del mes, como sea, en Chile, todo este tipo de situaciones. Y me subo al Mundial. Pero después ya en el Mundial, bueno, ahí vas a pelear un puesto, vas a intentar trascender y todo eso. Y para mí fue maravilloso después de 16 años volver. Y yo siempre destaco, aparte de la adrenalina, de que las manos te están sudadas, y que veías la marea roja y que el estadio prácticamente era todo rojo y una parte azul contra Italia. El hecho de estar cantando la canción nacional y ver a los chilenos detrás de las bancas llorando y cantando el himno después de mucho tiempo de no ver una selección. Antes había sido el Mundial del 82, pero te hablo de este tipo de cosas, porque la gran mayoría eran chilenos que se habían quedado allá y que habían viajado por toda Europa para estar con la selección. Entonces, esa parte fue maravillosa. O sea, después en lo deportivo jugar un Mundial es una cosa increíble. O sea, la organización, las canchas en Francia. Todo fue muy bueno, fue muy bonito. Y lamentablemente nos tocó Brasil en esa primera parte donde a los 30 minutos en el estadio del Paris Saint-Germain nos tenían 3 a 0. Yo en ese partido entré el segundo tiempo, pero a los 15 minutos ya Don Nelson me mandó a calentar. Calenté 30 minutos y parte del entretiempo para entrar a jugar. Pero fue una experiencia maravillosa. Creo que este grupo tal vez merecía un poquito más. Hubiésemos ganado tal vez un partido que lo tuvimos frente a Austria, lo mismo frente a Italia. En los últimos minutos nos empataron. Podríamos haber descartado enfrentar a Brasil. Pero bueno, el fútbol es así. Nos dio esa situación. Pero jugar un Mundial tiene una trascendencia maravillosa para cualquier jugador. Entendiendo que nosotros éramos una selección bastante madura, ¿no? De 28, 29 años más o menos el promedio. Decías tú muchos lindos recuerdos. La marea roja, el himno, todo eso. Están los goles de Marcelo a Italia, la clasificación octavo de final después de tanto tiempo. Pero, a ver, no sé si es muy de chileno, Fabián, pero a mí me pasa como hincha que no me puedo borrar de la cabeza probablemente nunca ese gol y el nombre de Ibica Vastic. ¿Cómo te sentiste tú en ese empate agónico a Austria? Fue terrible. O sea, no quedaba nada. Ya había salido de cambio. Pero justamente en un córner de ahí, un rebote y no hacen el gol. Y claro, te sabe más a derrota. Lo de Italia, entendíamos que nosotros en el papel éramos víctimas, pero que enfrentamos a Italia de igual a igual. Italia puso tres contenciones. O sea, estaba preocupado por lo que podíamos hacer. Pero ese partido contra Austria lo teníamos ahí. Lamentablemente con ese gol. Por eso te digo, si la historia hubiese cambiado con ese triunfo frente a Austria, hubiésemos enfrentado Noruega, si mal no me equivoco. Pero fue una experiencia maravillosa para todos en términos generales. Después al partido con Brasil llegamos disminuidos porque había muchos con tarjetas amarillas que no pudieron participar. Hubo muchos cambios. Con eso privilegió poner gente más defensiva en el medio campo para controlar a Brasil. Y te digo, nos pasaron por arriba en el primer tiempo. Y en el segundo, bueno, tratamos de competir de otra manera. Pero ya era muy difícil intentar a esta misma selección que después le ganamos en eliminatorias, pero que fue campeona del mundo. Entonces, la verdad que duele. Duele ese gol en los últimos segundos porque prácticamente hubiésemos evitado al conjunto brasileño. Tú eres resultadista, Fabián. Te lo pregunto porque si hacemos el análisis frío, tanto Nelson Acosta como Marcelo Bielsi y Jorge Sampaoli llegaron a la misma etapa de un mundial, octavos de final. Todos con Brasil. ¿Es justo hacerlo así o hay que analizar cómo se llegó a esa fase? Yo creo que cómo se llegó, cómo se jugó. Tal vez el mejor partido, futbolísticamente hablando, puede haber sido el partido frente a Italia. Primer partido contra una selección potente con grandísimos jugadores. Competimos de igual a igual. Estuvimos en desventaja. Después nos empatamos, nos pusimos en ventaja. Nos empataron en el último minuto con ese gol que cambió la historia de los penales o las manos dentro del área con Boyardón, que en paz descanse, que después fue suspendido. Yo creo que siempre en torneos cortos, de repente a veces se tiene que privilegiar más el resultado. Yo, como si yo fuera técnico, me gustaría que mi equipo jugara bien y de esa manera intenta conseguir a los resultados. Pero en torneos cortos, donde juegas cada tres días, a veces tienes que privilegiar conseguir los resultados para seguir avanzando. Después, ya en matar o morir, tienes que mejorar tu rendimiento porque te vas a ir enfrentando mejores rivales. Pero en la fase de grupos, a veces se vale conseguir resultados, no como sea. Tal vez, no tan vistosos, pero que son importantes para lo que tú pretendes como país, por historia, o por lo que puede trascender. Porque hay equipos de la CONCACAF, como Costa Rica, el 2014, no me acuerdo si fue el 2014 o el 2010, que llegó casi a semifinales, enfrentando a campeones del mundo. Sí, el 2014. Sí, el 2014. Y lo que hace también Croacia en el 98, ahora lo repite el 2018, llegando a una final, no teniendo una liga competidía, pero sí teniendo jugadores destacados en las diferentes ligas del mundo. Entonces, por eso te digo, dependerá del técnico, pero también los mundiales hay que saberlo jugar. Y eso es lo que de repente a nosotros nos faltaba, o nos falta todavía, saber jugar esos cuartos de final, o ese cuarto partido. Aquí en México se dice, el quinto partido queremos llegar, y de ahí vamos a trascender mucho más. Es de repente saber jugar esos partidos que todavía no entendemos, algunos en Latinoamérica, cómo jugarlos, y me imagino que algunos en Europa también. Y entre la selección de Bielsa y la de San Paolo en el Mundial, ¿cuál te gustó más? Es que Bielsa ya tenía una estructura hecha. Por eso te digo, es lo mismo, llegamos al mismo lugar, con victorias, sí, muy diferentes. Pero yo me quedo con lo primero de Bielsa. San Paolo modificó algunas situaciones, pero yo me quedo con lo de Bielsa. Tú recién mencionabas a Nelson Acosta, y das la sensación que a partir de Bielsa en adelante, la única opción de vida en el fútbol chileno es jugar al ataque, el resto es como el diablo. Y claro, el sistema de juego de Nelson Acosta se superpone a eso, se contrapone, mejor dicho. ¿Cómo valoras tú, o cuál crees que es el aporte de Nelson Acosta al fútbol chileno? Yo creo que el hecho de volver a un Mundial donde Nelson era más resultadista, no era un tipo que privilegiara el juego vistoso, el espectáculo. Él fue campeón con diferentes equipos y eso tiene un mérito muy importante y con equipos que a lo mejor no tenían el poder futbolístico individual o colectivo de algunos equipos que enfrentó, como con Everton cuando fue campeón y le ganó a Colo Colo, no me acuerdo si fue en el Monumental, terminó siendo campeón con Cobreloa, hizo grandes cosas y bueno, nos volvió un Mundial, nos dio confianza. Su palabra, su motivación era muy importante para nosotros, después ya tenía un grupo de trabajo que trabajamos de diferente manera, se encontró con los mejores momentos de Iván y de Marcelo y después nosotros atrás intentando poder ayudar, pero con esos muestros que tenía, la verdad, Don Nelson fue muy inteligente y llegó a un Mundial, se fue competitivo, creo que podríamos haber hecho un poquito más, haber arriesgado un poquito más en algunos momentos, porque los demás delanteros que fueron para la Francia 98 no tuvieron minutos y eso implicaba que Don Nelson se murió con Iván y con Marcelo que te daban muchísimo, entendiendo que Marcelo hizo los goles, tal vez Iván hizo el desgaste, pero por ahí a lo mejor necesitaba refrescar en algún momento algunas situaciones y Don Nelson yo creo que en ese sentido es un técnico histórico en el fútbol chileno que nos volvió Mundial, que fue multicampeón con diferentes equipos, que claro, te puede gustar o no las formas, pero tiene una efectividad muy grande. A propósito de Mundial, Fabián, y tú que estás allá, ¿cuánta fe le tiene el hincha mexicano al tri para este Mundial? Uf, hay un pesimismo importante porque la eliminatoria a pesar de haber terminado junto con Canadá con 28 puntos, el equipo generó muchas dudas. El Tata es un tipo que normalmente se casa con los jugadores que tiene en todo el proceso, aunque no estén jugando los llamas y eso pasa en toda la selección. Hay técnicos y hay jugadores que no juegan y te voy a dar un ejemplo, como Gary Medel, de repente venía sin jugar pero se pone la camiseta de Chile y el tipo tiene el mismo rendimiento y se mata. Y en México, bueno, el Tata quiso emular en cierta manera esa situación, pero el rendimiento no fue el mejor. Los que mejores jugaron aquí en la CONCACAF fue Canadá y Estados Unidos, que aparte de pensar en Qatar 2022, buscaron una renovación. son equipos muy jóvenes pero un fútbol vistoso, un fútbol dinámico, un fútbol con mucho vértigo, jóvenes atrevidos. Estados Unidos, la propuesta que tiene hoy en día en la CONCACAF es salir un jugador bueno, lo vendo, pero a los grandes equipos y los chicos terminan jugando. México de repente se estancó un poquito porque ya hay 10, 12 extranjeros en los planteles, hoy pueden jugar solamente 8, antes eran 9, entonces cada vez menos posibilidades tienen los jugadores mexicanos de mostrarse y de intentar salir, aparte a nivel interno te digo, las transacciones han llegado a 15 millones de dólares de un equipo a otro, entonces eso encarece mucho que un jugador pueda salir al extranjero, si a nivel interno está sobrevalorado el tema de las operaciones a nivel de equipos, equipos poderosos que pagan 10 millones sin ningún problema, 8 millones pero viene un equipo de Europa y se lo quieren vender en 30, entonces no tienen esa virtud o esa como liga decir, ok, hay un chico de 20 años que salió que se vaya y te quedas con un porcentaje, o sea, hoy México ya entendió que puede ser vendedor también, no solamente comprar pero falta mucho trabajo, o sea, México tiene la obligación de la inmediatez de que todo lo que juega lo tiene que ganar sí o sí porque en el papel es gigante de CONCACAF, hay mucho pesimismo, el equipo no está jugando bien, no hay una estructura colectiva individualmente llega a los jugadores tal vez sin ritmo los más importantes los de más trascendencia tal vez Guardado que juega en el Beti con Pellegrini juega y no juega HH que es Héctor Herrera del Atlético Madrid se vino al Dinamo de Houston y ha jugado y ha jugado muy poco el otro Lozano Raúl Jiménez Lozano Lozano el que ha mantenido más continuidad y Álvarez que juega en el Ajax ahora dejaron dejaron afuera al líder de goleo del Europa League que es Santiago Jiménez y optaron por Jiménez que el Tata le tiene mucha confianza pero que hace 80 partidos perdón 80 días que no juega un partido oficial hoy hoy posiblemente va a tener minutos y veremos qué pasa con la selección pero yo veo que hay un pesimismo tendrá que pensar más en el conjunto que individualmente el Tata Martino para querer trascender y pasar y hacer historia porque lo trajeron al Tata para hacer historia para dar el salto más allá para aprender a intentar jugar ese cuarto partido o su cuarto de final para llegar al quinto y de ahí que sea lo que quiera porque México sí logró jugar un quinto partido aquí en el Mundial del 86 pero la verdad hay mucho pesimismo por lo que se está haciendo y porque el Tata se casó con algunos y esta selección en cierta manera no encontró una renovación o no quiso darle una renovación al Tata Martín Betzala está presentando pelotazo al vacío ¿tú sientes que pegó muy fuerte el tema de la filtración de la indisciplina de Chicharito Hernández? eso se supo ahora recién yo creo que el Chicharito ahí también se equivoca porque si ya cometiste un error que pasó en la historia que pasa en la historia y que seguirá pasando tal vez este tipo de situaciones no estoy diciendo que esté de acuerdo no estoy diciendo que lo digo como que si fuera normal no, no, no pero si tú cometiste un error desde esa índole de los pantalones para decir si me equivoqué perdón le pides perdón al grupo etcétera etcétera y bueno ya lo cortaríamos hablando de que el Chicharito estaría dentro de los 26 porque es el goleador histórico de la selección mexicana y porque tuvo un gran año en el Galaxy entonces ahí estuvo complejo pero no creo que haya pegado en el grupo porque el grupo estaba bien comprometido con el Tata y obviamente las decisiones del Tata y tomó no solamente esa del Chicharito tomó otras más que fueron determinantes en cuanto a los malos hábitos que tenía esta selección porque muchos jugadores que jugaban en Europa decían no yo voy al primer partido y me regreso el Tata no vienes a las dos partidos de fecha FIFA y te quedan los dos partidos entonces situaciones regalías que tenían los chicos hoy México es una máquina de hacer dinero los comerciales los sponsors etcétera etcétera entonces de repente la federación o la liga mexicana privilegia más esa parte económica que la parte deportiva que en algún momento si no consigues éxitos deportivos lo económico va a quedar a un lado próximo año se juega un torneo entre la MLS y la liga mexicana en el futuro quieren hacer un solo torneo no sé si alcance cuando la liga mexicana se aleja y la selección mexicana se aleja de Conmebol me parece que no va a ser una cosa positiva jugar con la MLS los más privilegiados son los que más provecho le van a sacar seguramente serán los equipos de la MLS enfrentar a los equipos mexicanos en esta época Fabián están muy de moda las cartillas mundialeras la polla mundialera no sé cómo le dicen en México entonces vamos a invitar a la gente a que en estas apuestas que tienen que hacer confíen en tus conocimientos entonces lo que vamos a hacer es el desarrollo del torneo hasta la final con tu pensamiento entonces tú me dices quiénes clasifican primero y segundo por grupo y ahí vamos viendo las parejas hasta el final por ejemplo quién clasifica en orden en el grupo A donde está Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos Países Bajos y Senegal grupo B Inglaterra, Irán Estados Unidos y Gales Inglaterra y Estados Unidos grupo C Argentina, Arabia México y Polonia quiero pensar que Argentina y con el corazón México lo veo bastante complicado muy bien grupo D Francia, Australia Dinamarca y Túnez Francia, Dinamarca grupo E España, Costa Rica Alemania y Japón España y Alemania grupo F Bélgica, Canadá Marruecos y Croacia yo creo que va a ser Bélgica y Croacia grupo G Brasil, Serbia, Suiza y Camerún Brasil y Suiza y grupo H Portugal, Ghana, Uruguay y Corea Portugal no Uruguay, Portugal perfecto vamos a los octavos de final Holanda, Estados Unidos o Países Bajos Estados Unidos Holanda Argentina, Dinamarca quiero que pase Argentina España, Croacia España Brasil, Portugal Brasil Inglaterra, Senegal Inglaterra Francia, México Francia Bélgica, Alemania Bélgica y Uruguay, Suiza Uruguay miren la armaste el cuadro ahí vamos ahora con Países Bajos Argentina Argentina España, Brasil Brasil Inglaterra, Francia Francia y Bélgica, Uruguay Uruguay semifinales Argentina, Brasil Brasil y Francia, Uruguay Uruguay Tercer puesto Argentina Francia Francia y la final Brasil Uruguay Brasil ¿Por qué una final Brasil-Uruguay? Porque Brasil me parece que fue el mejor equipo en la Comebol dentro de algunas derrotas me parece que es el equipo más sólido que sabe jugar bonito que sabe de repente cuando tiene que liquidar los partidos los liquida porque tiene el sostén de conjunto y el conjunto de repente fortalece las individualidades que te pueden marcar una diferencia muy importante porque Tite entendió que tiene grandes jugadores y les exigió llegar de la mejor manera y dejó a jugadores que a lo mejor era impensado que estuvieran fuera pero bueno generó esa competencia que hoy lo hace para mí el equipo favorito entendiendo que en el fútbol y en el mundial en 90 minutos pueden pasar cualquier cosa la fase grupo no creo que tenga mayores inconvenientes pero se me hace un equipo muy sólido y por el otro lado a Uruguay lo vi jugar en el último partido del eliminatorio en Santiago con Diego Alonso creo que refrescó un poquito alguna situación el vestidor le dio más vértigo le dio más dinámica al equipo tiene un equipo la verdad espectacular que no se basa en el juego sucio la garra charruga como sea no hoy juegan bien al fútbol tiene grandes jugadores grandes defensores de la mitad de la cancha qué decir porque ese partido en San Carlos nos pasaron por arriba nos dieron un golpe de realidad muy grande cuando todavía había esperanza de que Chile pudiera conseguir un buen resultado y que se dieran otro par más Uruguay me parece que es un equipo muy potente ha sido muy inteligente Diego Alonso y su cuerpo cuerpo técnico se llevaron al preparador físico que trabajó incluso aquí en México en Toluca que es el profe Ortega que le ha dado un dinamismo al equipo muy grande muy importante y ya está prácticamente bueno con una parte física muy buena aparte que Uruguay siempre ha tenido grandes jugadores y hoy te digo no va a jugar Muldera pero si va a jugar el otro chico y Diego Alonso generó una competencia para que Uruguay pueda trascender y llegar a una final eso es lo que yo pienso de Uruguay se habla mucho del recambio acá en Chile pero pensando en Uruguay lo que decías tú que momento por ejemplo el de Valverde en el Real Madrid o sea jugar en el Real Madrid es muy difícil ser titular más difícil a uno aún digo y rendir y hacer goles yo el pase gol en la final de la Champions o sea estamos hablando de un uruguayo que está rompiendo el molde tú sientes que él es el mejor jugador actual del Uruguay si lo ponemos en el Arrascaeta también Arrascaeta no es el que juega en Flamengo también es un grandísimo jugador o sea por eso te digo en el medio campo tiene dos contuaciones que son no es que sean fijos no es que sean son pivotes pero tienen los dos es como nuestro medio campo entre Vidal y Garanguis uno va y uno se queda o sea tiene un potencial muy importante y te digo lo que hace Valverde hoy en el Real Madrid con la confianza que le dio en Choletti lo hace de ser uno de los jugadores más destacados tal vez el mejor de Uruguay en estos momentos mejor que Cavani en el momento mejor que mismo Luisito Zare que a pesar de ser campeón en nacional veremos como llega que privilegia han sacado unos jugadores por los costados que son muy rápidos Diego Alonso hizo un gran trabajo con este Uruguay que lo agarró durmiendo ya casi agonizando y revirtió esa situación y hicieron el cambio en forma adecuada después del gran proceso de Washington Tavares hoy me parece que Uruguay tiene una selección muy competitiva y que puede te digo competir igual con cualquiera siendo Valverde la figura del conjunto uruguayo ¿qué selección te representa a ti por el estilo de juego independiente que llegue lejos del mundial? tú dices esta selección juega como a mí me gustaría que jugara a mí lo más que me gustan a mí es Bélgica entendiendo que también tiene que aprender a jugar algunos de los partidos ya de matar o morir eliminó en el pasado a Brasil me gusta mucho Bélgica me gusta España en este recambio que buscó Luis Enrique que puede ser soberbio te puede caer bien te puede caer mal pero se atrevió le dio confianza a los jóvenes y no solamente debutarlos es mantenerlos y darle confianza me gusta esta España y por supuesto lo que hace Brasil con este jogo bonito que tiene a veces pero a veces con lo práctico que puede ser para jugar al fútbol te liquida y te pasa por arriba ¿cómo ves el presente de Argentina? porque el 2002 había un escenario muy parecido al de ahora pese a que ese equipo ganó la eliminatoria pero tranquilamente todos dicen que van a ganar hay un exceso de confianza tú dices que llegas a semifinales hay chances incluso que dicen que pueden quedar eliminados antes bueno quién sabe o sea llevan una racha de treinta y tantos partidos sin perder la derrota tendrá que llegar en un momento no sé en qué momento llegará en fase de grupo el único tal vez que le pueda hacer daño y que lo puede ser Polonia pero México también si hace un partido perfecto ya le ganó a Alemania siendo campeón del mundo en 2018 entonces no se puede confiar y el tema es cómo reciben la derrota si esa derrota te genera ya desconfianza porque cuando tú estás en esa racha positiva de ganar 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 acuérdate que jugaron estos partidos preparatorios contra Jamaica contra Honduras rivales que en el papel era continuar con esa racha positiva no te iban a hacer daño por decirlo de esa manera y si encuentras la derrota en el mundial ya sea en la fase de grupos o en el siguiente bueno van a quedar eliminados por supuesto yo creo que le va a pegar mucho le va a pegar mucho Argentina tiene que estar muy concentrado si quiere ser campeón del mundo y por supuesto tendrá que ganar y no perder siete partidos para alcanzar el título que tanto anhela Argentina y que tanto anhela Messi pero yo lo veo complicado yo creo que hay otros equipos que le pueden hacer mucho daño tú que fuiste volante Fabián de los que van a estar en Qatar 2022 ¿cuál es? alguien que te trae recuerdos de tu juego o te gusta como juega del mediocampo bueno hoy los días han ido desapareciendo lo que hace Modric con 37 años maravilloso el ida y vuelta que tiene esa dinámica de repente asume el rol como un segundo con tensión pero después como interior y lo hace muy bien el otro que me encanta a mí verlo jugar y siempre hace algo diferente Neymar entendiendo que tal vez es un 9 y medio más delantero que un mediocampista me gustaba mucho lo que hacía Kanté no porque fuera de mi característica lamentablemente no va a estar pero hoy los volantes centrales juegan un papel determinante en cada equipo porque le dan el equilibrio tanto ofensiva como defensivamente entonces yo esos son los jugadores a mí que me llaman mucho la atención te digo esos dos porque son los que me gusta verlo jugar o sea si hay un partido en Madrid me gusta ver a lo que hace Modric hoy Valverde también me llama mucho la atención porque está muy cercano al gol está con mucha confianza pero yo entre ver a Cristiano Messi y Neymar yo me quedo con un partido donde esté jugando Neymar Fabián tú que tienes cercanía con la con la CONCACAF viste las clasificatorias ¿cómo ves a Costa Rica en un grupo que es bien complicado con España y Alemania? bueno el 2014 tenían que jugar con Inglaterra con Uruguay e Italia y salieron primeros ¿ves a este equipo igual de capacitado que el del 2014 o es otra generación? Es un equipo que el repechaje lo ganó con un gol muy tempranero de Joel Campbell pero que fue pasado futbolísticamente y físicamente sobre todo se vio un equipo ya bastante grande no sé si la preparación se enfocaron en buscar una mejor dinámica porque el equipo se hizo grande no ha habido un recambio este Costa Rica en la CONCACAF empezó muy flojo y después en el hexagonal ganó 4 o 5 partidos y se metió para ir directa en forma de ganarse un repechaje porque estaba afuera prácticamente estaba Panamá mejor que ellos incluso y bueno ganaron esos partidos definitorios pero hoy es una selección de mucha experiencia no quiero decir vieja una selección de mucha experiencia pero que necesita estar bien físicamente para poder competir aparte de la calidad que tiene jugadores que han sido muy importantes que estuvieron en ese 2014 también entonces lleva muchos años se conocen perfectamente pero para mí tienen que privilegiar esa parte física para poder competir hoy lo veo muy difícil porque va a ser un mundial atípico donde las grandes potencias van a llegar con todos sus jugadores con la mitad de partidos que llegan a un mundial en forma normal entonces van a llegar en muy buena forma creo que van a haber muy buenos partidos a mí en lo personal creo que van a haber grandes figuras grandes actuaciones puede ser el último mundial de Messi puede ser el último mundial de Cristiano Neymar también ha dicho lo mismo Mbappé tiene para jugar todavía 3 o 4 mundiales pero con los problemas internos que tiene no sabemos si se va a trascender Benzema puede ser su último mundial o sea Modric también de los jugadores destacados entonces me parece que va a ser un mundial espectacular eso quiero pensar y que no en la fase de grupos veamos ceros a ceros ceros a ceros unos ceros ojalá ojalá que los equipos se dediquen a jugar y que nos den espectáculo en el caso de Canadá Alfonso Davies se lesionó en el tramo final pero jugó una buena eliminatoria clasificó primero que todos y está en un grupo donde comparte con Croacia y Bélgica que parecen ser los favoritos ¿les da chances también? Puede tener si sostiene lo que mostró en las eliminatorias un equipo que jugó de igual a igual con personalidad tanto de visita de local privilegió poner a David no de lateral lo privilegió poner más arriba como uno interior por izquierda y el chico me parece que hoy en día es el jugador más destacado de la de la CONCACAF no me cabe duda siendo campeón con el Bayern de la Champions siendo titular indiscutido en ese equipo me parece que Canadá pensó me voy a jugar esta eliminatoria con puros jóvenes y voy a pensar más en el 2026 que en el 2022 pero se encontraron con resultados con rendimientos muy buenos que lo llevaron a estar ahí en los primeros lugares de la CONCACAF junto con México y jugando mejor que México vino acá a la Azteca y le empató a México lo tuvo a punto de ganar o sea fue a jugar con Estados Unidos y también igual perdió un partido después ganó el otro pero te digo o sea Canadá es un equipo que tiene mucho que ganar y poco que perder porque ellos pensaban más en el 2026 y se encontraron con este pase bien ganado y merecidamente para acatar 2022 y tú Estados Unidos lo das como clasificando octavos de final ¿es solo Pulisic? ¿o hay más jugadores que uno puede estarse fijando para un equipo que va constantemente a los mundiales pero le falta más avanzar? la experiencia del técnico que fue muy cuestionado que intentó buscar un recambio y la MLS le ayudó en ese recambio porque la MLS sale un chico bueno y lo viene a buscar el Chelsea lo viene a buscar el Manchester lo viene a buscar el Barcelona y los prestan los sueltan les dan aire para que ellos están pensando más en el 2026 que en el 2022 algo parecido con Canadá es una de las selecciones más jóvenes que va a estar en el mundial dejaron algunos jugadores en el proceso que fueron muy importantes pero yo creo que Pulisic puede ser muy determinante pero también hay otros jugadores que juegan uno que juega en la Juve hay otros que juegan en el Borussia Dortmund o sea tiene calidad el tema es que los jóvenes de repente te pueden ganar partidos el tema que los partidos importantes a veces necesitan un poco más de experiencia y hay algunos que te pueden dar pero es más en la parte defensiva no en la parte de la mitad de la cancha hacia arriba entonces Estados Unidos sí yo lo veo pasando la fase de grupo y después dependerá de ese golpe de calidad que pueda tener porque hay gente muy rápida arriba que te resuelve partidos pero yo lo veo llegando un poquito más arriba incluso que Canadá y que el mismo México Al cierre Fabián a tu entender cuál es el gran cambio que ha tenido el fútbol desde el tiempo que tú lo jugabas al de ahora que lo comentas Yo creo que la parte física los trabajos la recuperación es mucho más rápida tecnología hoy las camas hiperbáricas son una cosa normal antes de mi tiempo tener una cama hiperbárica era de ser un equipo millonario un equipo que tuviera otras cosas o las canchas son las mismas en tu complejo deportivo que en el mismo estadio entonces hay un montón de situaciones que ha variado las pelotas son más rápidas los zapatos son más ligeros pero son más peligrosos porque te pisan y te lesionan yo creo que se corre más pero se piensa menos hoy hay mucho músculo de repente y un equipo que corre mucho puede igualar a un equipo que juega muy bien porque incomoda porque hace un precio importante porque le quita la pelota y no lo deja jugar pero de repente o sea bueno esos son los detalles antes se jugaba tal vez un poquito más pausado y había más golpes de calidad entendiendo que hoy hay grandísimos jugadores pero antes me parece que cada equipo tenía dos o tres que marcaban diferencia hoy de repente depende mucho de uno y yo creo que eso ha cambiado ha evolucionado en todo sentido para darle al jugador mayores armas para poder hacer un fútbol espectacular pero como te digo esta parte física que hoy la puedes trabajar en China la puedes trabajar en México en Chile donde sea en todas formas en todas partes se puede trabajar de igual manera es como tú los hagas llegar a un partido y las armas también futbolística y de convencimiento para que los jugadores puedan desarrollarse de mejor manera por supuesto que es mucho más rápido es mucho más intenso el fútbol actual que el anterior pero eso no implica que sea mejor para mí porque de repente vemos sí en Inglaterra partidos que son maravillosos como juega la intensidad que tiene Liverpool contra el Manchester o Liverpool contra el Manchester City yo creo que ahí está el fútbol que a mí me gusta el Manchester City como juega hoy con un centro delantero pero es un fútbol vertical, rápido a ras de piso veloz que antes era difícil encontrar un equipo así ya sea por las canchas ya sea por los estadios ya sea por el estado atlético de los jugadores sí ha cambiado y ha evolucionado pero yo soy más romántico me quedo con el fútbol de antes bueno Fabián te quiero agradecer por tu tiempo y te deseo éxito en tus proyectos venideros gracias querido amigo un abrazo para todas y para todos tus seguidores y nos veremos muy pronto así termina el capítulo 8 del nuevo pelotazo al vacío y recuerden compartir esta entrevista para que más personas la puedan disfrutar en Spotify Apple Podcast y emisorpodcasting.com adiós emisor podcasting pelotazo al vacío fue presentado por Betzala